Euge, partamos, ¿te parece si un poquito con la previa de lo que va a ser el 11 de septiembre, los incidentes que se están produciendo, un poquito para que vean cómo está el ambiente, el clima. Póngame algún video, alguna imagen. A ver, hágale. Esto pasó hoy día en el Instituto Nacional, parte de las manifestaciones que se empezaron a registrar hoy temprano en la mañana en el Instituto Nacional. También parece que hubo en el Instituto de Aplicaciones también. ¿Tiene otro más o no? A ver, ponga otro. A ver, esto es cuando comienza el incendio. A ver, ahí están, oberoles blancos, ¿cierto? Encapuchados. Tirando benzina para adentro. Tirando benzina, acelerantes. Esa es la que se da seguridad, ¿eh? Sí. A ver. ¿Tiene algo más, Euge? Esto es un poquito del ambiente, la previa de lo que se cree que podría pasar el día lunes 11 de septiembre. Tenemos anuncio del Senapred. ¿Me dice usted también o no? Ahí está. Senapred, alerta preventiva por actos masivos el 9, 10 y 11 de septiembre. ¿El Senapred también va a ser esta peor? Ya hay un acto masivo o menos, que bajó el gobierno. El director regional dijo que se busca resguardar el derecho a la libre manifestación de las personas. Si es que hay un efecto, vamos a trabajar para que haya la menor afectación. Hay cerca de 2.400 cráineros, drones, helicópteros, un dispositivo amplio para enfrentar este 11 de septiembre. A ver, me gustaría saber un poquito de lo que está pasando en el Instituto Nacional, los overoles blancos, el clima. Oye, pero esa noticia es verdadera, porque el Senapred, ¿qué tiene que ver si eso tiene que ver con la lluvia? Es de Radio Cooperativa. A ver, ¿la puede poner, por favor, no, hagamos, chequeemos? No será. Senapred, dice, ponga la lluvia. No será un meme. No es meme, ¿no? Sí, yo creo que es meme. No, a ver. Si Senapred es para la emergencia. Claro, que es meme. Yo pensé que estaban alertando por la lluvia o por la... La hueva al aire de Radio Cooperativa, le mandamos cariñosos un saludo. Bueno, quizás sea una emergencia. Senapred, alerta preventiva por actos... Yo pensé que Senapred era como la ONEMI. Carabineros, carabineros. A ver, déjame plantearles una cosa. Yo lamento muchísimo que en el último año no se haya producido un consenso político respecto de la condena de la violencia política. En el Congreso, el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron sistemáticamente en contra cuanto menos dos o tres proyectos de resolución que iban en esa dirección y un proyecto de ley que efectivamente lo que hacía era sancionar a los partidos comunistas que respaldaban... O sea, a los partidos comunistas, disculpen. Fue freudiano. A los partidos que respaldaran la violencia como acción política. ¿Qué es lo que sucede cuando... Porque nosotros estamos aquí en el contexto de los 50 años, todo el cuento. ¿Qué pasa cuando uno no se pone de acuerdo, no es capaz de ponerse de acuerdo en condenar la violencia como método de acción política? Lo que está haciendo en la práctica es decir, ¿sabes qué más? El voto no importa. El voto no importa. Porque si yo estoy dispuesto a utilizar la violencia, y es el problema que tuvo el gobierno entre el 70 y el 73, para imponer mi forma de ver las cosas, entonces no me puedo quejar después si se utiliza la violencia para imponer otra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, es la misma pelota para los dos equipos. Pero déjame completar y te doy de inmediato. Muchachos, pero no salgamos. Estamos viendo un poquito la pliega de los 17 de septiembre, cómo está el ambiente, cómo está la calle. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. A mí me encantaría ver, no solamente al presidente Burich, sino que también a todos los presidentes de los partidos que hasta el momento, por razones políticas, lo que sea, se han negado a hacer esta condena. Salir a decir, ¿sabes qué más? No, no es tolerable, no es aceptable, la violencia política es inaceptable en una democracia, y por lo tanto vamos a perseguir y sancionar a todo aquel que actúe violentamente, pero vamos a respetar, por supuesto, a todo aquel que se manifieste de manera pacífica y manifieste su opción política. Porque esa es la idea detrás de un consenso democrático pacífico. Todo el resto, lo único que le hace es sumar cada vez más víctimas y sumar cada vez más dolores en un proceso que ya lleva demasiado tiempo, demasiadas víctimas y demasiados dolores. Pero fíjate, estamos a 7 de septiembre y ya estamos empezando a ver distintas manifestaciones, porque seguramente mañana ha pasado. A ver qué tiene Uge, porque, a ver, quiero bajar contigo, Giovanni. Sí, carabineros y violencia en liceos emblemáticos. En el INBA nos lanzaron 170 mólotos en 20 minutos. Sí. A ver, Giovanni, tú lo dijiste cuando empezaste tus saludos, que este es el presidente que más está dividiendo a los chilenos en esta época. Esto ya se está viendo en las calles, según encuestas. Bueno, este es el ambiente que ha generado el presidente Gabriel Boric, el ambiente que ustedes han visto en este panel, y yo quiero hacer ahí una reflexión. Yo quiero hacer un llamado al panel del frente y a quienes ustedes representan. Si nosotros queremos sacar este parís adelante, tenemos que partir por tratarnos mejor, por tratarnos con respeto. Y quiero decir esto con harta seriedad, porque, si ustedes se fijan, yo soy abogado y me surge mi lado de la justicia, digamos, no voy a defender a Johannes Kaiser, que tiene suficiente fuerza para defenderse a sí mismo, pero él en ningún minuto los insulta ni les manifiesta ninguna palabra dirigida directamente a ustedes. Erick lo trató de delirante, tú lo trataste de garadura. Y quiero diferenciar con la actitud de Inti y de la senadora Vodanovic, que a pesar de ser interrumpida, escuchó respetuosamente el argumento de Johannes, que tiene que ver con el destino, precisamente, detenido de ese país. Yo quiero decirte, Fabián, y quiero decirte, Erick, con mucho respeto, que yo tengo familiares víctimas de violación a los derechos humanos. Y quiero decirte más que la mayor parte de mi familia es militante activa del Partido Socialista. Razón por la cual yo tengo mucho respeto por ese partido y por las personas que en él militan, porque además conozco que hacen un esfuerzo por desenvolverse dentro de las reglas democráticas del poder. Por lo tanto, si queremos realmente tener una superación de este trauma que significó el 11 de septiembre de 1973, partamos por el respeto. Entre todos nosotros y vamos a construir un país. Fabián. Sí, yo, lo que nosotros siempre vemos el 11 de septiembre, y quienes desde muy chicos participamos de la romería y de la marcha, obviamente en conmemoración y en homenaje a todos los caídos, sabemos que gobierno tras gobierno, y esto incluye obviamente a los gobiernos de la concertación, han reprimido muy duramente y brutalmente esa marcha. No se llega ni siquiera al puente Mapocho, y ya Carabineros empieza a provocar. ¿A provocar? Inmediatamente. ¿Carabineros empieza a provocar? Yo he ido, no sé, desde muy chico a esa marcha, y es un modus operandi. Y durante todos los gobiernos, y yo lo que, vamos a ver, si yo este gobierno, que se dice progresista, va a aplicar el mismo modus operandi, de buscar opacar la movilización y el homenaje que todos los años se hace justamente por esta fecha. Y lo segundo, es que si estamos hablando del contexto previo el 11 de septiembre, yo creo que sería importante también que se hiciera difusión y se pusiera en el tapete de que hay múltiples actividades de debate intelectual, de debate cultural, no solamente de conmemoración a los caídos, sino que también de reflexión política, intelectual y crítica. Porque la derecha dice que somos nosotros los que no queremos hablar sobre las causas del golpe. Y todo lo contrario, lo que hemos hecho durante todas estas décadas hemos sido nosotros los que hemos hecho análisis crítico, análisis intelectual, análisis histórico, de cuáles son las causas, cuáles fueron los sucesos específicos que sucedieron y cuál es el trasfondo nacional e internacional. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Y ese tipo de actividades se están haciendo autocríticas de qué? No, de lo que se está diciendo. No entiendo. De estos conversatorios, de estos diálogos, de estos análisis. De todo hay crítica. O sea, por ejemplo, nosotros somos muy críticos de, por ejemplo, lo que fue la estrategia oficial de la Unidad Popular, del Partido Comunista, Allende. Y hay un montón de... y es un debate que se da en la izquierda. Yo no voy a entrar a ese debate acá en este minuto porque obviamente no hay espacio. Pero sí me parece importante que ese tipo de actividades que se están haciendo a lo largo de Chile. Yo, por ejemplo, ayer estuve en Valparaíso, en el marco del Seminario Internacional de Claxo, en donde se debatieron muchas cosas, progresismo latinoamericano, se debatió, por ejemplo, en el caso mío en la mesa, neofascismo y izquierdas en el continente. Es decir, hay una serie de debates que se están haciendo y eso también es parte, digamos, del ejercicio crítico que siempre ha sido a la izquierda y hemos sido nosotros los que hemos estado a la vanguardia de ese análisis político. Y sobre la imagen de los liceos emblemáticos, ¿le preocupa? De cara aquí al lunes, digamos, lo que está pasando. A mí me preocupa que justamente, por ejemplo, en universidades como la Universidad de Chile, que los estudiantes se organizaron, hace poco fueron a las elecciones FEC, e hicieron un cronograma de actividades que va de todo tipo de actividades, culturales, intelectuales, que ese tipo de actividades no se pongan en el centro. Obviamente que me preocupa, porque esos son los que permiten fortalecer a la organización estudiantil de cara a esta fecha. Sí, quiero contar a propósito, lo dice Fabián, brevemente, a partir de las imágenes que tú mostrabas del incendio intencional, hoy día en el nacional, que es como un juego de palabras, estuve hace dos o tres días en una actividad que organizó el centro de estudiantes del Instituto Nacional. En un teatro bien bonito que tiene en grande, un auditorio como para 600, 600 personas, lleno de estudiantes del nacional, que era para precisamente hablar acerca del golpe de Estado, hacer una reflexión, y me invitaron a mí y a otras personas, a Miguel Elwin, a Artés. Entonces yo estuve un rato al principio, porque después me tenía que ir a la actividad de Morán de 80, pero esa misma actitud yo la quiero felicitar, porque son jóvenes que están interesados en hablar de la política, en revisar la historia, en invitar a distintos actores políticos, a escucharlos y a escucharnos, pero ellos, eso difiere mucho de lo que vimos hoy día, que son 30, 40. ¿Y había gente de distintos sectores políticos? O sea, por ejemplo, a mí en el principio un poquito que me pifiaron, diría yo. Me pifieron a la derecha. Claro, pero después me aplaudieron. Yo les dije, yo sé que me están pifiando porque soy del Liceo 1, les dije. Salió jugando. Yo estoy institutano, o sea, ahora, yo estoy institutano. ¿Ve? Claro, pero... Y yo la segunda vez que voy a... No, ya, no, Giovanni. Giovanni. No, yo va. Oye, nos esperaban a la salida del Liceo, o sea, hacían una... Ah, sí, sí, claro. Tú salías por la calle. No, a mí no, porque yo era repada, pero a las cabras que eran más avispadas, a esa, se hacía como un callejón de jóvenes, y tú salías y te hablaban ahí. Ah, había así como... ¿Y a Giovanni lo veía, no? No, Giovanni, no sé, debe ser más joven que yo. Oye, pero quería contar eso, que este puñado de jóvenes que en la mañana estaba ahí haciendo incendios, porque no es una manifestación, no es que estaban protestando. Vemos las imágenes, oro blanco, pescan la botellita, la tiran intencionalmente dentro de la portería, creo que están... Bueno, pero esa gente siempre hace lo mismo y... Protestando en contra de un sistema QR que hay para el ingreso al colegio. Ah, y seguramente ahí debe estar la máquina que lee el QR, me imagino que esa sería la intencionalidad. Entonces, ahí se comunicó al programa que yo estaba temprano, en el matinal, Rodrigo Rocco, el director de educación municipal. Y dijo que, uno, que se iban a querellar como municipalidad. Dos, que estaban... Todo este trabajo preventivo que están haciendo con los alumnos, que ha dado fruto de juntarse, de hacer comunidad. Yo creo que también es uno de los aspectos. Uno de los aspectos, por supuesto, es esclarecer eso y que no se vuelvan a cometer delitos. Pero también el trabajo que se hace con el resto de la comunidad, porque tenemos una comunidad de 2.500 alumnos donde hay 50 que son los que molestan y no dejan que los otros trabajen y estudien. Pero esos 50 hacen su fiesta siempre, que... Por eso, pero que no hablemos del Instituto Nacional entero. Eso quiero decir, que hay jóvenes que están sacando delante la tarea con la municipalidad. Eso que dice la Bolina tiene toda la razón, si la mayoría de los institutanos son buenas personas y quieren estudiar. Y efectivamente es un puñado, un pequeño grupo, y esto es equivalente al país, porque la mayoría del país quería vivir tranquilo y no quería que le quemaran las 70 estaciones de metro, ni que le quemaran ni que no lo dejaran ir a Plaza Italia. Es exactamente la réplica. Y de ahí partió. Y aquí viene la pregunta. Los 50, fuera. Fuera. ¿Por qué un colegio no puede echar a alguien por disciplina? Si uno tiene... Esto es una manzana podrida. Estos son delitos que además debieran pagar penalmente. Y si no pagan ellos, tendrán que pagar los padres. Y si no pueden pagar los padres, tendrán que hacer trabajos comunitarios, que vayan a limpiar letrinas. Yo los mandaría, porque lo que les falta a esos niños es disciplina. Comprender que las cosas cuestan. Que de alguna manera esto no es como dicen romper un semáforo. Yo le pregunto a quien... Ahí están diciendo un semáforo. ¿Cuánto vale un semáforo? ¿Lo paga quién? Porque el presidente pensaba que su carrera costaba 5 mil dólares al mes. Por lo visto, nunca pagó su carrera. Nunca trabajó un peso, porque si no sabría que no cuesta eso su carrera, ni siquiera con crédito. Entonces, tenemos un error de concepción del valor de las cosas, del costo, de lo que significa ser matón. Y impedirle a sus compañeros y a todas esas familias estudiar. Y destruir un emblema de la república. Fue fundado por don José Miguel Carrera. Y era un colegio de élite. Y hoy día es un desastre. Es un desastre. Por 50. Fíjate que esta semana han sido 8 ataques a liceos emblemáticos. 8. Eric, ¿te querías decir algo? Está coordinado. No, no, sobre esto. A mí me parece que... Bueno, es evidente que nosotros condenamos que haya un grupo de personas que no sabemos si son estudiantes o no. Es una primera cuestión que una investigación debiera descartar o definir. Pero nunca... Pero tienen que entrar. Ahora es rarísimo. Yo, al igual que uno de los palinistas al frente, transito mucho, vivo prácticamente en el centro de Santiago. Ahora es rarísimo la cantidad de carabineros que está en el pará... ¿Cómo se llama? En el... Perímetro. En el perímetro. En el perímetro, muchas gracias. Y no actúan. Y no actúan. Yo el otro día fui a dejar una carta que no tenía nada de revolucionario. ¿Cuál es su tema? Y nos tiraron gas y se nos fueron encima 5 o 6 pacos o carabineros, perdón. Y nos reprimieron. Entonces llama la atención que no actúen. Lo primero, ¿por qué no actúan? Lo segundo, yo entiendo, al igual como señala la senadora, que se han venido tomando algunas medidas como, por ejemplo, un régimen híbrido de clases donde van... Recensión y en casa. Claro, van una semana en casa y eso ha permitido cierta regularidad. Yo creo que quienes piensan que haciendo estos actos generan algún vínculo con la ciudadanía están totalmente equivocados o si generan alguna simpatía, yo en general no comparto, o sea, no en general, no comparto actos que no sean convocantes de mayorías. Y me parece que este tipo de cuestión solo sirve para hacerle el juego a la narrativa de la derecha. Esa es la violencia. Pero si es de la izquierda ahora, la izquierda sirve a la derecha. No, 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 pero mira, yo, mira, es que ¿sabes qué? Pancho, Pancho. Por favor. Pancho, Pancho. ¿Se acuerdan cuando el presidente de la república, después de que perdió el plebiscito el día 4 de septiembre, señala que él no puede ir más rápido que su pueblo? Yo siento que el pueblo va mucho más rápido que el mundo de los políticos. Y por eso yo al principio señalaba que estamos en una distopía, porque estamos muy preocupados de este mundo irracional, este mundo del caos, de la violencia, que muchachos, ciudadanos comunes y corrientes, está hasta las pelotas. Están chuchados ya, no hay otra forma de definirlo, porque es todos los años la misma cantinela. El mundo político, hablando de la crispación en la que estamos, recriminándonos mutuamente respecto a las declaraciones bastante acaloradas que da, por ejemplo, el presidente de la república, que yo creo que le tira mucho más carbón a esas imágenes que intentar tirar la agüita para pagarla. Claro, pero es que eso es gratuito porque se quiere interesar desde tu partido que sería el presidente que esista. Tranquilo, déjame cerrar el punto, porque acá yo ni siquiera estoy hablando de política, no estoy hablando de política. ¿Quiere decir que eso no es una protesta, eso es un delito? No, eso es violencia de tomo y lomo. El problema es que este mismo tipo de imágenes, que las vimos con mucha fuerza el 19 de octubre del 2019, cuando el ciudadano normal, el ciudadano común y corriente, el vecino que trabaja en una viernes, que se desperta a las ocho y llega a las nueve de la noche a la casa, se tenía que esconder porque esto se normalizó. Y esto se normalizó durante cuatro años y por eso yo cuando Erick me dice los pagos, yo le digo, no Erick, cara de dinero, porque tenemos que partir con el respeto mínimo hacia la institución que está encargada de resguardar los derechos de esos vecinos que hoy en día al frente de ese liceo están encerrados en sus departamentos, porque los vecinos de San Diego no pueden salir, porque los vecinos del paseo Bulnes no pueden salir, porque los locatarios que hoy en día están intentando emprender en el Estado, en Ahumada, en Alamea, hay un negocio abierto o hay un quebrado, hay un negocio abierto, hay uno que se rienda, hay un negocio abierto, hay dos que se están vendiendo. Y esa es la realidad del ciudadano común y corriente de a pie que está hasta las pelotas con todo este discurso. Entonces, mientras el mundo político sigue recriminándose que tú me firmaste y no me firmaste, que la mía dice condenar la violencia, que el presidente de la república no está harta en decir vamos a condenar la violencia, y cuando lo hace, porque hoy día lo dijo, hoy día dijo nosotros siempre hemos condenado la violencia, ¿sabéis cuál es el problema? Que nadie le cree, que el ciudadano común y corriente del presidente no le cree, porque el presidente constantemente había validado este tipo de actuaciones, porque los miembros del Partido Comunista que son parte del gobierno, Erick, y hay que decirlo con toda su lecha, no han renunciado nunca a la vía armada, no lo han hecho, y lo ha dicho Camilo Vallejo públicamente. Entonces, seamos serios, respetemos los derechos de los vecinos, pongámonos de acuerdo en mínimos civilizatorios, ¿y cuáles son esos mínimos civilizatorios? Respetar el Estado Democrático de Derecho, condenar la violación de los derechos humanos El presidente el 15 de noviembre firmó el acuerdo por la paz y la democracia. Solito. Solito, ya. Solito. Pero está bien, entonces, también pongamos las cosas, yo creo que hay que diferenciar las cosas. El presidente tiene, ahí tuvo una actitud. Por la paja del trigo, para no ser tan... Ya, pero tuvo una actitud que yo creo que lo hace meritorio de reconocimiento, para que yo creo que ahí, esto no fue un momento, porque mira, la valentía que él tuvo, porque él se fue contra su partido, su partido lo sometió a procesos sancionatorios internos. Por supuesto. Entonces, él tuvo una actitud que hay que reconocerla. Ahora, no todos tuvieron esa actitud, y yo misma lo dije hace pocas semanas atrás, que me trajo harto ruido, ah, porque dije desde la centro izquierda, no fuimos capaces de ser, salir adelante, no es que validáramos, pero tampoco salimos a defender, no defendimos los 30 años, y yo creo que ahí la cagamos. Y se va a defender en la democracia. Perdón, se me cayó el dicho mal. Sí, perfecto. No, no, no defendimos... Díganle a la 1, díganle a la 1, por favor, ármeme el ril, ármeme el ril. ¿Qué pasó a la 1? No, no defendimos los 30 años y la obra, porque mira, Fabián dice hace un rato, cuando partió, dijo, y la causa de los derechos humanos la han llevado solo las víctimas sin apoyo de ningún gobierno. Eso es mentira, eso es mentira, y yo... ¿Lo dije a pesar del estado? No, Fabián, mira. Elwin, con Pinochet sentado al frente en la comandancia en jefe del ejército, fue capaz de llamar a una comisión de verdad y reconciliación y buscar antecedentes y hacer la comisión rétic, y no solo eso, recopilar los antecedentes y pararse frente al país y pedirle perdón al país en nombre del Estado de Chile. Entonces, no es que ningún gobierno hizo nada, no es que ningún gobierno hizo nada, se hizo. Luego se hicieron las comisiones Vallej, uno y dos. Se hizo. Y se establecieron fehacientemente los miles de torturados. Entonces, después la presidenta Bachelet hizo la subsecretaría, aprobó, o en el gobierno de ella se aprobó la subsecretaría de derechos humanos. Entonces, todos los gobiernos consisten, y ese proyecto partió creo que en el gobierno de Piñera, o por ahí. Se han aprobado leyes en que se crea el delito de tortura. Yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas y revisamos todas las mallas curriculares de las tres ramas y les introdujimos de común acuerdo, revisando toda la malla curricular con las Fuerzas Armadas. Se hizo un trabajo súper prolijo de más de un año y medio, desde el ministerio, conducido por la subsecretaría, para poner los derechos humanos en la malla curricular. Eso es a lo que yo hablo. Yo digo, todos los gobiernos hemos hecho algo. Y ese gobierno hace el plan de búsqueda. Entonces, por eso yo también, de antes, Johannes me interrumpió y se enojó. Y yo le encuentro razón. Si la justicia, a lo mejor, no ha hecho todo lo que ha dicho, no han estado los recursos monetarios, económicos, porque si tú tienes todas esas cajas, cajas, correctas. Oye, son 50 años, 50 años. Entonces, ¿cómo no hay recursos para el médico legal? Aguanta un poquito.